Hola, muy buenas a todos, soy Johan Valiant y hoy vamos a hablar de un par de temas importantes en esta semana de One Piece. Más que nada, Tesoro y Sanji. Es innegable que este último capítulo ha sido uno de los mejores de los últimos tiempos. Y más allá de estar repleto de acción, este está dando mucho de qué hablar en cuanto a análisis y teorías. Así que aclaremos y analicemos un par de cosas de este último capítulo. Partamos por Sanji y el despertar de su factor linaje. Como ustedes ya sabrán, este tema dejó en claro algunas cosas y a su vez abrió muchas incógnitas sobre el factor linaje y los experimentos de George. Primero que nada, confirma la teoría que se planteó en este canal, video que te dejo por aquí, donde se plantea que el factor linaje permanecía dormido en Sanji y que necesitaba de un activador, el cual pareciera ser el Rai Suite. Creo que es más que evidente que George hizo el traje de Sanji con esta intención. Quizás no estaba seguro de qué sucedería, pero apostaría a que tenía algo especial para despertarlo. Lo cual deja más que claro que Sanji recién ahora está despertando su factor linaje. Lo cual descarta completamente los mitos alrededor de su fuerza, que planteaban que Sanji era simplemente fuerte por haber sido alterado. Recordemos que en el SBS del tomo 87 a Oda se le hace la siguiente pregunta. Hola Oda-san, he notado que el cabello de George Beansmok y Sanji es de color amarillo. Si esto es así, ¿por qué los otros niños Beansmok se les tiña el pelo cuando eran pequeños? ¿O fue a causa del factor linaje? Desde Kunlun Pretzel. A lo cual Oda responde, veo que esta pregunta es del exterior. Ciertamente, los hermanos tienen diferentes colores de pelo. Son extraños, supongo, pero ya has dado con la respuesta. Esto se debe al factor linaje. Sanji fue el único que no se vio afectado por esto, por lo que él y su padre tienen el mismo color de pelo. Como pueden apreciar, esto deja más que claro que Sanji no se vio afectado por el factor linaje. Y es por eso que se conservó el color de pelo de sus padres. Ahora, a pesar de esto, aún pueden haber dudas con respecto a su poder de fuego. Ya que, si bien podríamos decir que los quienes alterados por el factor linaje, su poder elemental fue el único que despertó, el manga a través de Sanji nos reafirma algo que Oda mencionó en el SBS 44, en el cual explica que el fuego de Sanji es debido al fuego de su corazón o de su ardiente pasión. Sé que esta es una respuesta abstracta, pero es curioso que se mencione nuevamente. Quizás el fuego de Sanji es algo fuera de lo común, pero podría no estar necesariamente relacionado al factor linaje. Yo simplemente lo pongo en la mesa. Habrá que ver qué pasará en el futuro. Ahora, en cuanto a la posibilidad de la relación del fuego de Sanji con la raza de King, si bien podríamos plantearnos que Josh integró genes de la raza Lunarian en el factor linaje de Sanji, creo que esto no descarta la relación de Sanji y sus hermanos con las frutas del diablo. De hecho, ya se nos dio una pista en el SBS del tomo 45, donde se menciona que los espirales son lo que diferencia a una fruta del diablo de una fruta común, y juega con la posibilidad de que Sanji sea una fruta del diablo. En lo personal, soy creyente que las frutas del diablo son una creación científica, y me atrevería a decir que la raza de King está relacionada con las frutas del diablo, al igual que otras razas antiguas del mundo de One Piece. Es posible que algunos de los poderes de las frutas del diablo hayan sido extraídos de razas antiguas como los Lunarians. Ahora hablemos de Zoro y su posible linaje. Tengo claro que muchos están emocionados con esta situación, pero en lo personal tengo sentimientos encontrados, ya que por un lado siempre he visto a Zoro como la persona que llegará a ser el mejor espadachín del mundo, haciéndose a sí mismo, sin venir precisamente de un linaje especial, creo que cualquier tipo de profundidad o backstory que se le dé a este personaje es más que bienvenido. Pero en lo personal, creo que la gente se está apresurando un poco con esta situación. Hay que entender que One Piece no va por el camino del linaje o las familias, sino que principalmente habla de las voluntades heredadas. Además, hay que entender lo siguiente. El hecho de que en One Piece dos personajes se parezcan no necesariamente tiene que ir de la mano con un significado profundo como algunos piensan. Y para aquellos que no tienen buena memoria o no están al tanto de esto, procedo a explicarles lo siguiente. Primero que nada, hay que entender que Zoro, este personaje que en primera instancia iba a ser miembro de la tripulación de Baggy, en apariencia está basado en el protagonista de Monster, uno de los one-shot de Ishiro Oda, previos a One Piece, el cual puede leer en el tomo recopilatorio Wanted. Este personaje se llama Ryuma, en el cual también está basado nuestro Ryuma de One Piece. Aunque déjenme decirles que recientemente tuvo un debate sobre si este personaje está basado en el Ryuma de Monster, o si sencillamente es el mismo y Monster es parte canónica de One Piece. Pero tómenlo como ustedes prefieran, en cualquiera de los casos la historia se repite. Ryuma era un samurai con gran habilidad que termina derrotando a un dragón. Por cierto, este personaje que ven aquí, que sale en el mismo one-shot, es en el que está basado Mihawk. Entonces, la cadena de eventos fue la siguiente. Oda creó a Ryuma de Monster, hizo a Zoro a imagen de Ryuma y posteriormente introdujo a Ryuma dentro del canon de One Piece. O en su defecto, hizo un personaje con una historia similar. Aquí no hay una planificación de una línea sanguínea, simplemente hablamos de decisiones artísticas. A lo más, podríamos sacar como conclusión que Zoro, de cierta manera, hereda la voluntad de Ryuma. Aunque más bien la de Kuina y de todo el linaje Shimotsuki. En lo personal, creo que hay que tomar la info del manga con cautela. Recordemos que Zoro está muy relacionado con el linaje de Kuina, más allá de su propio origen. Y si bien podría tener una conexión con los Shimotsuki, su apariencia física no es un punto para afirmar esta teoría. Ya que, de ser así, Kuina y Tachigi serían parientes. Habrá que esperar y ver qué nos dice Oda al respecto. Ojalá sepamos mucho más del pasado de Zoro. Para finalizar, quiero mencionar que me llama bastante la atención el anuncio de la voz para Yamato. El cual, entre comillas, es un personaje secundario. Más allá de decir que su voz me parece genial y desde mi perspectiva parece bastante andrógena. Ya que pensé que optarían por una Seiju mujer haciendo más o menos una voz de hombre. Quiero comentar que me es más que curioso la importancia que se le da a este personaje. Y creo que esto da todas las papeletas para que este personaje sea un Anakama. Aunque claro, para mí, desde antes que comenzara Wano, tenía presente que saldría la hija de Kaido que se mencionaba en la Biblia. Y cada nuevo dato que tenemos sobre ella, como por ejemplo su relación con Ace, da más pie a que esto se pueda hacer realidad. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Te dejaré la palabra clave en pantalla. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.